Hola amigos, aquí Van Ray. En el video de hoy quería compartir con ustedes informaciones brindadas por un estudio realizado sobre la evolución de la percepción pública de los mandatarios de América Latina en relación al manejo de la enfermedad que está azotando al mundo entero. Este estudio muestra que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el mejor evaluado de toda América Latina. Con el 96% de aprobación en el manejo de la crisis sanitaria en El Salvador, Nayib Bukele ocupa el primer lugar de la lista de los presidentes evaluados, superando a su homólogo de Guatemala, Alejandro Guiamatei, con un 87%, mientras que Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, se lleva el tercer lugar con un 80% de aprobación. En esta lista de mandatarios que evalúa la aprobación popular en relación al manejo de la crisis sanitaria, también están Martín Vizcarra, de Perú, con el 73%, Luis Lacolie Pau, de Uruguay, con un 65%, Danilo Medina, de República Dominicana, con un 60%, el colombiano Iván Duque, se queda con un 57%, entre otros. Los datos de las evaluaciones fueron producidos por el estudio Imagen de Poder, Poder de la Imagen, elaborado por la Fundación Directorio Legislativo, en base a los promedios de diversos monitoreos desarrollados en cada uno de los países de la región, entre el 1 de marzo y el 30 de abril, marca una tendencia positiva para 10 de los 12 presidentes analizados. Según quienes han elaborado este estudio, estos datos demuestran las buenas decisiones tomadas por el presidente Nayib Bukele en el manejo de la crisis sanitaria, pese al bloqueo que presenta la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. El Salvador se encuentra en cuarentena domiciliaria desde el día 18 de marzo pasado y el 7 de mayo el gobierno impuso un confinamiento absoluto en el que únicamente tiene autorización para salir las personas que trabajan en áreas esenciales para enfrentar la crisis sanitaria. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, más de 1,3 millones de empleos en El Salvador están en situación de riesgo por la crisis sanitaria y representan el 46,6% de las personas con trabajo en ese país. Cifras del Ministerio de Economía de El Salvador dan cuenta de que el 6,3% de la población en edad de trabajar se encuentra desempleada, estos son más de 189 mil personas. Por su parte, la pobreza alcanza el 26,3% de los hogares, porcentaje que incluye a 1,7 millones de salvadoreños. Hay que mencionar que El Salvador muestra índices bastante aceptables en relación a la actual situación, con una población de 6 millones, cuenta en la actualidad con 2.194 casos positivos y 39 muertes. Para establecer una comparación, se puede mencionar que el vecino país de Honduras, con una población de 9.200 millones de habitantes, registra 4.752 casos positivos y 196 muertes. Este video solo muestra un estudio que publica ciertas informaciones en relación a la opinión pública de algunos mandatarios relacionada al manejo de la actual crisis sanitaria. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión y qué cosas están sucediendo en tu zona. Como siempre, ya sabes que podés dejarla debajo en la caja de comentarios. Si el video te pareció interesante, podés darle tu pulgar arriba, compartirlo y suscribirte a mi canal. Esto fue todo por el momento. Les mando un gran saludo y hasta pronto.